No tengo ni la más romántida de cómo empezar el vídeo, así que vayamos al grande. También si se escucha algún carro pasando, es porque estoy al lado de una ventana. Bueno. Hoy les voy a mostrar cómo hacer el delineado o lineart, como quieran llamarle. Cómo emplear las sombras y las luces, o sea, cómo colorear prácticamente las arrugas de la ropa. Y mostrarles también algunas herramientas que pueden ayudarles a la hora de trabajar en este programa. Entonces, voy a empezar el delineado con tableta. Bueno, tenemos aquí el estabilizador. Lo recomendable es que pongan en 15 estos S7 y S1 y estas cosas son para hacer el trazo más lento. Esto pueden utilizarlo si recién están empezando con la tableta. O sea, que recién están empezando a utilizar la tableta. Les puede ayudar bastante si tienen un mal pulso o hasta que se acostumbren. Pero lo recomendable es utilizar el 15. Entonces, esta es la capa del boceto. Luego, crearemos una nueva capa, una capa normal, en donde empezaremos con el lineart. Vamos a bajarle la opacidad al boceto para así trabajar mejor. Y vamos a empezar el delineado. La herramienta que utilizo para hacer esto es el boli tinta. También procuren utilizar un tamaño de pincel pequeño, o sea, bueno, no tan grande, porque se va a ver algo feo. Entonces, ya podemos empezar a hacer el lineart. La herramienta que utilizo para hacer esto es el boli tinta. La herramienta que utilizo para hacer esto es el boli tinta. Y aquí viene otra herramienta, que es la herramienta de selección. Es un cuadradito que está por aquí. También hay esta que te permite seleccionar libremente lo que tú quieres seleccionar. Y este es un cuadradito, entonces, si quieren seleccionar algo, simplemente le dan ese cuadradito y lo pueden mover. Como yo soy pereza, voy a copiar el ojo, así que voy a dar control, 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 V, el ojo se va a ir a otra capa. Y aquí hay algunas opciones para poder mover el trazo libremente. Y luego como el ojo está en otra capa, como pueden ver, con esto de aquí lo uno a la capa de abajo. Y así va a quedar en el lineart, en la capa original. Y así va a quedar en la capa. 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 Con tableta. Y como el boceto está en otra capa, la capa inferior lo pueden borrar fácilmente. En serio, perdón. Estúpidos caros. Ahora vamos con lineart con mouse. Ahora vamos con lineart con mouse. Y aquí vamos con lineart con mouse. Y aquí le van a salir estas opciones. Lo que utilizaremos para poder realizar el delineado es curve. Y aquí vamos con lineart con mouse. 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 Y aquí vamos con lineart. Y aquí vamos con lineart con mouse. Amén. 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 Para el line work, el... para copiar y pegar... las líneas pueden utilizar la herramienta edit la primera opción que es seleccionar y deseleccionar entonces van seleccionando las líneas la verdad creo que hay una forma más fácil de hacerlo pero ahorita no lo recuerdo bien porque hace mucho que no utilizo el mouse entonces no sé cómo decirles ahorita que está ya todo seleccionado dan la misma opción, control C, control V y ya está y hacen exactamente lo mismo que con la capa o sea, perdón lo que anteriormente ya expliqué y ya está la capa Gracias por ver el video. 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 Vamos a crear una capa abajo del lineart. Y con esta herramienta de acá que se llama varita mágica. O simplemente varita como quieran decirle. Vamos a seleccionar una capa de lineart. Y vamos a seleccionar... Ay, Dios mío, estoy hablando incoherencias. Vamos a pintar con la varita la parte que queramos pintar. Ay, estoy repitiendo muchas de las cosas, perdónenme. Si quieren hacerlo manualmente hay esta herramienta que sirve para seleccionar y deseleccionar, que está al lado del borrador. Yo lo único que estoy haciendo es cerrar posibles agujeros, huecos, como quieran llamarle, para poder utilizar la varita sin inconvenientes. Y con esta herramienta que sirve para seleccionar, huecos, 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 huecos. Y con esta herramienta que sirve para seleccionar, huecos, 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 huecos. Antes del coloreo voy a enseñar cómo hacer las arrugas de la ropa y esas cosas. Aquí hay unos dos modelos. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo hacer las arrugas de la ropa. Por ejemplo aquí voy a hacerle una camisa. Entonces lo principal es que no hagan la ropa pegada al cuerpo, esto es el error más común que cometen. También para hacer los pechos procuren no hacer esto. Esto es lo peor que pueden hacer. Pueden hacer simplemente una línea así o una línea así, pero no hagan por favor eso. Se ve feo. En donde haya alguna flexión como las articulaciones, los codos, las rodillas que generalmente suelen estar doblados. Y tal, en esa parte es donde más arrugas se forman. Ahora para los pantalones es exactamente lo mismo. No, no hagan los pantalones tan pegados al cuerpo. Y las arrugas también en donde más se hacen son en las rodillas y en los tobillos. Pueden ver, aunque sí hay una que otra arruga por arriba. Y en donde más también hay más arrugas es en la parte de la pelvis. O sea, en la parte de acá. Ya está. Así sería más o menos como hacer la ropa. Solo sigan estos tips y van a ser fáciles en hacer la ropa. ¿Qué me pasa? Y ahora para colorear, aquí está la rueda de colores. Para explicarles cómo tienen que ir haciendo las sombras. El error que muchos cometen es coger encima un color saturado, es decir, el colorcito que está aquí en la esquina. Por lo general no deben utilizar estos colores porque son muy fuertes, se ven muy llamativos, se ven feos, se ven saturados. Entonces no utilicen eso. Lo recomendable es utilizar un color un poco alejado como este. Y para las sombras tienen que ir de esta manera. Así. De hecho acá. Así. Y así. Es decir, la sombra del amarillo tiene que ser uno tirando a naranja. No, este naranja está feo. Porque el error que muchos cometen es bajar el selector y hacer sombras de este tipo. O directamente colorear con negro. Nunca coloreen con negro por favor. Ni abusen del aerógrafo. Muchos suelen sombrear con el aerógrafo. No, traten de no utilizar mucho esta herramienta. Ni el difuminador tampoco. Es lo mismo con todos los colores. Si utilizan un color rojo, la sombra va a ser uno tirando a morado, rosado, fucsia, como quieran llamarle. Y así con todos los colores van bajando, van bajando, van bajando. También al momento de bajar pueden ir así. Es decir, bajan, mueven un poco, bajan, mueven un poco, bajan, mueven un poco. Y ahora con el verde empiezan desde aquí y van hacia abajo. Así, bajan un poco. Luego el verde agua, bajan un poco. Y así con todos los colores. Para las luces es lo mismo, pero al revés. Excepto para el color amarillo, que ahí sí lo tienen que mover un poco a cielo blanco. Pero nunca utilizan blanco. Eso también es un error que muchos cometen. Se hacen las sombras, perdón, las luces con blanco. Y no se ve muy bonito. Como vuelvo a repetir, se ve saturado. Para el rojo, una luz tirando a tu mate. Para el rosa, lo mismo. Lo mismo para todos los colores. Para el azul, las sombras no, 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 no podemos mover las ruedas en las sombras. Así que en esta sí, sí tienen que bajar el selector. Pero no hagan las sombras con negro, por favor. Eso en teoría de color. Entonces ahí pueden pintar libremente. Por ejemplo, le voy a hacer el cabello verde agua. Bueno, no. Un roce. Así. Un roce. Así. Un roce. 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 Gracias por ver el video. Ya lo voy a hacer con el cabello oscuro. Si van a pintar el cabello negro, no utilicen el color blue. Se ve feo. No utilicen el color blue. Lo que pueden hacer es dependiendo de cómo sea el cabello. Si quieren un castaño oscuro, que es el color que la mayoría de la población tiene. Pues van por el tomate y escogen un color oscuro. ¿Por qué no dejan de poner carros? O si es negro o azabache, lo pintan de azul oscuro. Esto es mucho mejor que utilizar un plomo o algo por el estilo. Voy a poner otra chica por aquí para hacer la demostración de cómo no deben pintar. Ahora para hacer las sombras van a utilizar, van a crear otra capa y van a colocar la opción recortar blue. Esta opción permite colorear encima de lo ya pintado sin que se salga. Como pueden ver, no me salgo de la línea. Esto para colorear con tableta pueden utilizar también el politinta. Y hacen lo que les acabo de explicar con los colores. Bajan el selector y bajan un poco en el cuadro. Acabo de repetir lo mismo. Y empiezan a colorear. También intenten hacer sombras fijas. Y no abusen mucho del difuminado. Así se ve más bonito todo. Bajan el selector y bajan un poco en el cuadro. Y si quieren utilizar el difuminado, primero hagan las sombras fijas. Y luego, utilizando un color un poco más oscuro, pueden dar un poco de profundidad al dibujo. Ahora, para hacer las luces. En esto también tienen que tener en cuenta de dónde vienen las luces. Pueden hacer un sol de referencia o algo por el estilo. Para hacer las luces. Por ejemplo, yo voy a hacer que vengan desde aquí. Entonces, voy a empezar a hacer así. Las luces desde aquí. Ahora, para colorear con el ratón. Es crear una nueva capa en la encurca. Con la opción recortar cuerpo. Igual que la capa normal. Solo que con la encurca. Entonces, para poder hacer las sombras, van a necesitar un pincel un poco más grande. Lamentablemente aquí no hay tantos tamaños. Pero bueno. Y para sombrar el color azul, tienen que ir bajando aquí. Entonces, hacen lo mismo. Solo que para sombrar. Esto es más tedioso que qué, pero... Bueno, si tienen paciencia, como ya dije antes, les va a quedar bonito. Bueno, yo no coloreé ahorita por cuestión de tiempo. Entonces, les voy a mostrar rápido cómo es que no deben colorear. Lo que muchos saben hacer, encima de utilizar el color súper saturado, es coger un color súper oscuro en el mismo matiz. Hacer sombras aleatorias, así. Y luego difuminar. Y ya está. Y cuando hacen las luces, hacen una cosa así, con color blanco. Y lo difuminan también, entonces no queda bonito. Sinceramente. No queda nada bonito. Y bueno, estos son algunos de los tips que puedo darles en este momento. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya ayudado en algo. Y nos vemos en el próximo. Si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, pues me lo dejan en la caja de comentarios y yo trataré de responder. También, no olviden seguirme en, seguirme, dar like a mi página de Facebook, que está abajo en la descripción. Y suscribirse, especialmente a eso. Adiós. 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 Gracias por ver el video.